diferentes, aunque no vayamos a estar tanto tiempo en la calle de celebraciones, pero sí que tenemos que celebrarlo de manera en casa, con familias y por supuesto las compras navideñas no nos las va a quitar nadie. Llegan las compras navideñas, llega el mes un poco del derroche y bueno, aquí empiezan a aflorar esa sensación de querer comprar, esa ansia de quiero comprar, necesito comprar y muchas veces compramos de una manera compulsiva. Bien, vamos a hablar de este tema tan interesante, sobre todo ahora que se acerca esta fecha, con la psicoanalista Elena Trujillo. Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, y hay que decir que cada día está más guapa. Ay, gracias. Yo no sé si nos hemos reencontrado, pero está estupenda. No me diga eso que a mí me pongo muy colorada, como dice la canción de las Ketchus. Elena, ¿qué nos pasa en esta fecha? Nos volvemos un poquillo locos, ¿no? Con las compras navideñas, es como que nos faltan siempre regalos, nos faltan, nunca tenemos suficiente. Bueno, por un lado es evidente, vivimos en una sociedad capitalista. La ideología que nos han transmitido inconscientemente de que nacemos, es esa satisfacción a través de los regalos, a través de los objetos, de lo material, que de alguna manera se va asociando a amor, a felicidad, a competitividad también, ¿no? Yo tengo y tú no tienes. Y claro, vivimos en esa sociedad. Entonces, claro, hay por un lado las tendencias propias del individuo, que ya vamos a entrar a hablar de ello, que le pueda llevar a utilizar esa compra o esa necesidad de comprar como una satisfacción interna, de esa descarga donde se obtiene placer, de ese modelo en el cual todo ese trabajo que ponemos día a día y que se traduce en esos ingresos a veces exiguos, pues se lleva a consumirlo en el propio sistema a través de comprar cosas a veces que no necesitamos, como es lo que suele pasar, ¿no? Yo creo que hay un truete entre lo que es la felicidad, el amor y el bienestar con esa completud material que luego claramente no se produce y en muchos casos, como tú bien has dicho, se produce luego esa cuesta de enero, ese de me he gastado más de lo que debería y ahora tengo muchos objetos, pero no tengo ni el dinero ni la felicidad prometida. Claro, bueno, como bien dices, a nivel individual, a lo largo del año siempre hay personas que están comprando, que necesitan siempre buscar esa satisfacción, pero cuando llega esta fecha, como acabas de decir, yo creo que es muy importante, como que nace un sentimiento de competitividad, o sea, vamos a regalarnos entre nosotros, el mío tiene que ser un buen regalo, porque estoy pensando qué pensará de mí si no le regalo lo suficiente o si me quedo corto, ¿no? Claro, yo creo que ahí, y escuchando las palabras también de Pepe Mujica, del anterior presidente de Uruguay, que es un hombre que ha pasado mucho por la vida, pero tiene un discurso muy sabio a la hora de educar, desde esa sencillez, y él nos dice que a veces consumimos nuestra vida en ese querer tener más y eso no nos da bienestar o felicidad, ¿no? Que a veces buscar otros caminos para el bienestar y para acercarse a las personas queridas es lo que da la felicidad. Y ahí me estoy acordando de un vídeo que hay en Facebook de un niño que en su cumpleaños está abriendo los regalos y abre un regalo y es una sandía. Bueno, el niño está feliz, no. Y lo siguiente, una sandía, se siente el más querido. Es decir, que cada detalle que le ofrecen, que sería para un niño de lo que estamos habituales, pues una porquería, un desprecio, para ese niño es un detalle que la otra persona le ha realizado como una muestra de amor. Estamos viendo, Elena, precisamente ese vídeo. Están donando el valor principal que representan esas fechas, que es el encuentro con las personas queridas, ahí está el de la sandía, ¿no? Entonces, claro, que no sabemos valorar, cada vez queremos más, pero no valoramos el trabajo que cuesta conseguirlo, ¿no? Claro. Bueno, estamos viendo ese vídeo, no me lo creía, ¿eh? Pero es cierto, es cierto que está el niño encantado con su sandía. Bueno, habrá que conocer también la historia, ¿no? Igual el pobre, pues, no sé, le ha cogido cariño a esta fruta tan maravillosa. Bueno, pero como ese hay otros, ¿no? Hay otros en el sentido que le regalan un blog para dibujar y es feliz, porque la cuestión es que nos han hecho creer, y bueno, y los niños se vuelven locos y tienen cada vez más regalos y casi tienen que tirar los regalos del año pasado y ya ni siquiera fueron con objetos. Entonces, ese consumismo materialista de competir, de tener más y frente a una situación como la que estamos viviendo, donde va a haber personas que ahora tienen dificultades en el trabajo o no tienen trabajo, nos vamos a encontrar con situaciones de frustración por comparar con lo que quiero o con lo que me gustaría o lo que debería y lo que voy a poder. Claro, cuando lo importante, ¿qué sería? Sería poder estar juntos, poder estar bien, poder mostrarle al otro mi amor. ¿Cómo? Con palabras, con gestos o con esa comida, ese encuentro familiar. Y sin embargo, hemos menospreciado esos valores genuinos del amor y lo hemos sustituido por valores materiales que ya no representan nada, porque no te calma, te compras un teléfono nuevo, pero ¿qué va a representar el amor ese teléfono? Representa ese pequeño instante de satisfacción, pero es un pequeño instante. Entonces, vivimos en una vida psíquica infantil, que es esa subidón del momento, pero luego no hay nada más después de eso. Entonces, también es un trabajo salir de ese subidón y aprender a apreciar las cosas importantes de la vida. Y yo creo que ahí sería el camino que todos tenemos que hacer, ¿no? Poder tomar ese camino de salud donde, bueno, a veces si te puedes dar el lujo o te puedes dar el gustazo, pero que tu vida o tu felicidad no dependa de ese gustazo, sino dependa de ti, de las personas con las que estás, dependa de la alegría, de la salud, de los que te rodean. Yo creo que hemos perdido esos enganches verdaderos con la vida. A nivel cultural, como bien dices, bueno, pues estamos acostumbrados a este consumismo, a esta sociedad capitalista, pero después, Elena, existen ya patologías importantes a nivel individual de personas como las que conocemos, ¿no? Esa compradora o ese comprador compulsivo. Personas que, bueno, que es la única felicidad la que encuentran, ¿no?, a la hora de adquirir un artículo que para nada necesita y que después, en cuanto lo compra, lo olvida, ¿no?, o lo deja arrinconado. Claro, suponen esas compensaciones que entran en el orden de esa vida anímica infantil que pervive el neurótico, donde proyecta en el exterior una sensación de completud o de satisfacción que en realidad no podemos tener, porque en nuestro aparato psíquico el deseo no tiene objeto, no se puede satisfacer. Si satisfacemos nuestros deseos, se acabaría nuestra vida, porque esa distancia entre lo que conseguimos y lo que queremos, el ideal, es lo que va construyendo nuestra vida, ¿no? Va haciendo esa zanahoria que tira del conejo para que siga queriendo correr, ¿no? Entonces, tiene que haber una distancia y, en realidad, lo que deberíamos valorar es ese trabajo, es ese hacer, es ese día a día para conseguir las cosas, es ese motor de nuestra vida, que es lo que en realidad nos da la felicidad, porque nos da las relaciones, nos da la inteligencia. Conseguir el logro es un instante y genera, en muchas ocasiones, una sensación de depresión por esa descarga y ese ahora qué, vuelvo a entrar en ese vacío. Entonces, hay que trabajar en ese aspecto de no querer ser completos, siempre vamos a ser carentes, siempre va a haber una diferencia entre lo que yo consigo y lo que consigue la otra persona, también en ese sentido, de esa competitividad, de ese espejo en el cual nos miramos, mira, el otro tiene, se ha comprado un coche mejor que el mío, pues no puede ser. Y a veces tiramos de la tarjeta de crédito, de esos préstamos, observamos gente que está grandemente endeudada y, sin embargo, tiene poca capacidad de trabajo o no tiene trabajo y viven con la soca el cuello sin necesidad, pero porque viven con ese desplazamiento del acento psíquico que tiene que ir en el trabajo, que el trabajo qué es. No es solo el trabajo donde voy a la oficina a que me paguen un sueldo, sino el proceso en el cual yo me pongo en algo, en algún proyecto para hacer algo, me encuentro con otras personas para hacer algo. Es decir, que hay un trabajo de mi energía psíquica que no se ponen las fantasías en el ideal, sino que se ponen a conseguir cosas materiales, como puede ser llegar a los carnavales y que tengamos la canción para el coro hecha y la podamos hacer, por ejemplo. Eso es un trabajo. Nos encontramos todos los viernes, preparamos una canción y ese día la estrenamos. Ese valor del trabajo es lo que está desplazado cuando la señora, por ejemplo, que las mujeres son las mayores contadoras que hay, buscan conseguir un objeto que colme un agujero que hay en ellas, ¿no? Un agujero que tiene que ver también con esa envidia que es tan extendida y que prima también en la vida psíquica de la mujer de atribuir que el otro tiene algo que tú no tienes. Y uno vive con esa constante insatisfacción. Cosa que en psicoanálisis trabajamos, trabajamos para que el sujeto no necesite ese encadenamiento a la obsesión de comprar, sino ese encadenamiento a la vida, al trabajo, a las personas, esa permanencia en los proyectos, que es donde se genera la felicidad y donde también va a haber objetos, no cabe duda, pero se desplaza el valor de los objetos al valor de la relación. Es diferente. Pues, como bien dices, es como una especie de baja autoestima la que hay que empezar a tratar y a cambiar. Bueno, pues cambiar esta experiencia de comprar, que al final no nos da nada, por otra más satisfactoria como la que acabas de contar, crear juntos, estar en compañía social, que al final es lo que nos da la vida, ¿no? La familia, los amigos, hacer planes, tener objetivos diferentes. Pero todo esto, Elena, hay que trabajarlo con un profesional. Nosotros no podemos, por desgracia, no hacerlo solos, sino que necesitamos ayuda profesional y para eso estáis vosotros. Estos son los ejercicios que soleis poner los psicoanalistas a las personas, ese seguimiento también importante, para que esa persona abandone lo de comprar compulsivamente y sea feliz y descanse, ¿verdad? Porque también eso es una carga. Es muy interesante, Mónica, porque podríamos decir, ahora que estamos todos diciendo compren el comercio local, no se olviden los comerciantes, necesitamos subsistir, mi discurso puede parecer como decir, bueno, lo material no importa y céntrense en otra cosa. No seamos ingenuos. Es decir, todos necesitamos bienes de consumo que forman parte de nuestra calidad de vida. Pero se trata de desplazar el valor que le damos a ese gesto de comprar cosas que no necesitamos y que al fin y al cabo están metiéndote en ese encadenamiento de insatisfacción, ¿no? Que no retroalimenta esa autoestima, esa capacidad de trabajo. Entonces, se trata de trabajar a través de ese trabajo personal de cada uno en las sesiones de psicoanálisis, trabajar eso que no se calma con nada, que no se calma con el amor, que no se calma con el trabajo y que puede usar la compra compulsiva, puede usar la droga o puede usar el alcohol para tapar otra cosa. Yo creo que va por ahí el sentido. Que no se sientan atacados, que las personas sanas consumimos, nos gustan vivir bien, compramos cosas. Que disfrutemos de lo que compramos, porque al final el comprador compulsivo es que ni lo disfruta, ¿no? Lo desecha y lo olvida. Hay que disfrutar de lo que compramos porque lo necesitamos de verdad. Exacto. Disfrutar de la vida, que es la única que tenemos. Claro que sí. Elena, como siempre, un placer hablar contigo. Vamos a poner, bueno, ahí estamos viendo ya, tu página de internet para todas las personas que quieran seguir informándose de este y otros tantísimos temas en los que puedes ayudarnos, que hay una lista enorme, enorme de muchos temas que los psicoanalistas podéis arreglar en nosotros. Un saludo muy grande, un beso muy grande y seguimos hablando. Estupendo. Y vamos preparando la Navidad. Eso es. Saludos y un fuerte abrazo. Un saludo. Un buen día. Bueno, pues ya la han visto Elena Trujillo. Ahí tienen su página web elenatrujillo.es para seguir informándose de estas y otras cuestiones. Si es que llega la Navidad y nos volvemos un poco locos, debemos...